Presenta Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción. Gianni, movemos el agua. Momento de recibir al profe José Serra, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Valeria, Emiliano? La verdad que un gusto, un lujo. Un equipo renovado. La verdad, cómo cambia el tiempo. Y realmente cambió, ¿no? En un fin de semana, ¿cómo estuvo? Cambió, pasamos de 26 grados el sábado promedio en todo el país, 28 en el norte, y ahora 13 grados. Una amplitud térmica, lógicamente, que esto nos causa un choque térmico a toda la población. Mucho resfrío, nos desabrigamos, y bueno. Pero vamos a ver rápidamente cuál es la situación actual a esta hora aquí en Montevideo. 13 grados la temperatura, muy homogénea en todo el país, eso sí. El viento es del suroeste a 24 kilómetros la hora, la humedad relativa 71% y la presión atmosférica 1022 hectopascales. Si bien tenemos un sistema de alta presión, tenemos inestabilidad en las capas medias y bajas de la atmósfera, lo cual se refleja en esta imagen satelital. Vean ustedes, aún prevalece cierta inestabilidad en la región centro y sureste del país. Lluvias en los departamentos de Rivera, Cerro Largo, 33, Rocha, La Valleja, Trinidad, Florida, parte de Durazno, parte de Maldonado. Y esto es muy bueno porque está alimentando con precipitaciones la cuenca y la naciente del río Santa Lucía. Vamos rápidamente a ver cómo se va a comportar el tiempo en función de la situación diagnosticada. Mañana martes todavía prevalece cierta inestabilidad con algunas precipitaciones aisladas, escasas, en la región norte del país. Las temperaturas, dentro de todo, bastante superiores a la media normal estacional, ya que la media es de 11 grados ocho décimas. El día miércoles inestable, el pasaje de un rápido frente frío va a provocar inestabilidad en algunas tormentas aisladas en el territorio. Mejorando hacia la tarde, una jornada ventosa, sobre todo en zonas costeras. Y el día jueves la situación comienza a mejorar, pero las temperaturas comienzan a descender. Así que, Emiliano o Valeria, apróntense que el fin de semana las temperaturas le ve alza. Y esa es la tendencia. Bueno, hay que aprontarse. Hay que aprontarse. Gracias, profe. Buena jornada. Presentó Gianni. Para su completa línea de bombas de calor para calefacción. Gianni, movemos el agua. Bueno, nos despedimos por hoy. Vuelven con las noticias con Rosario Rodríguez y Humberto de Vargas, 18.45, porque somos BTV. Somos bien de acá. Hasta mañana. Música Música Música